Música Plataforma de afectados por la hipoteca Eseta, eseta El camón es mano extrema izquierda Eseta, eseta El 15M y los indignados Eseta, eseta Ese que te monta por estar mano apalcado Eseta, eseta La gente es tributaria y atienda Todo aquel que no trabaje con chaqueta Los puntos es que es y los que he visto Los que lleven vallas aunque los llame el ex Soneta 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 El que no esté de acuerdo con el gobierno Eseta, eseta A no ser que no gobiernen ellos Eseta, eseta El sindicato y el obrero Eseta, eseta Todo aquel que no quiera su puto dinero Eseta, eseta El islami al caigar Los puntuales y los materas Tienen que madrugar por la mañana El bastón es el demasgo de tu cama Soneta 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 Ahora, lo entiendo Porque siempre quieren meternos miedo Lo cobró el paro Debe ser el impuesto revolucionario Oh 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 Según dicen, según cuentan Soneta, soneta, soneta Soy seta, soy seta, soy seta Soneta Entonces, soy setarras No, somos un comando de prostitutas musicales Nuestro enemigo son los oídos acomodados y las birras frías ¿Para qué le explicas nada si no lo va a entender? También es verdad